No hay micrófono, así... Ah, mira, ya. Uno que te conozco mucho. ¿Quién estaba levantando? Si te puedes levantar. Pido disculpas, pero yo estos cacharritos de internet no son mi fuerte. ¿Cuál es tu trayectoria personal para la edad de la abogada? Muchas gracias. Pues fue relativamente sencilla. Ahí siempre cuando me hacen esta pregunta, y me la han hecho esta mañana, en una entrevista que era para el gabinete de prensa y de los cursos, siempre digo que me encantaría contar alguna anécdota de hijo incomprendido que se fue de casa y sus padres le apalearon porque se quería ser modista y cosas así. Y aquí tengo aquí mi tía Carmen que sabe que todo lo contrario. Vamos, que gracias a Dios desde el primer momento mi familia me apoyó. Muchos de vosotros conocisteis a mis abuelos que están enterrados aquí. Que por cierto, con permiso del señor alcalde, la humanidad tiene grandes misterios que no se han resuelto nunca. Pues el asesinato de Kennedy, quien construyó las pirámides, quien mató a yo qué sé quién. Pero hay un misterio que yo en 45 años no he conseguido resolver, que es el horario del cementerio de la red. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo cada vez que vengo o son vacaciones o hemos cambiado hasta el 15 de septiembre o justo hoy está cerrado, vuelvo al próximo domingo. Entonces llevo ya como casi cuatro años que no he podido ir a rezar a un padre nuestro a donde están enterrados mis abuelos y mi padre. En fin, paciencia. Un misterio más de la humanidad. Los horarios del cementerio de la red. Menos mal que estáis todos de acuerdo. Bueno, dicho de esta pequeña anécdota, os decía, muchos de vosotros habéis conocido a mis abuelos y gracias a ellos tuve mi primera experiencia en este mundillo, como ha recordado Sergio, como becario en una de las grandes, grandes, grandes empresas de seda italiana que había en aquel entonces en Como, que era, ya no, porque como tantas cosas con la invasión china eso ya está medio muerto, pero en aquellos gloriosos años 80 era la capital de la seda del mundo prácticamente. Estos amigos de mis abuelos, bueno, este gran amigo de mi abuelo era el señor Ratti, el cabalier Antonio Ratti, cabalier, que es decir, caballero del trabajo, que es la mayor condecoración civil que se concede en Italia, que también es un honor decir que la tenía también mi abuelo Emilio. Y bueno, pues gracias a esa amistad me permitió el empezar ahí como becario, iba a los veranos. Hace una semana tuve la visita muy emotiva en Madrid, de mi primera maestra en Ratti, que era la deza de producto, María Luisa, que estuvo con mi hermana Laura y con mi madre, recordando, pues eso, cuando yo era chiquitín, hace 30 años. Y ahí empecé, pues viendo los veranos, en Semana Santa, cuando tenía un ratillo libre, pues me iba para allá, pues a Aguarreal, porque tampoco hacía nada, se tenía 13, 14 años. Pues traticinaba con las telas, tenían un archivo de revistas y de dibujos impresionante. Entonces, como les hice gracia, pues me llevaron a... me hacían algún desfile, no, me llevaron a muchos desfiles, la verdad. Bueno, chiquitín, pues me colaban y era un poco la mascotilla del grupo. Y bueno, pues ya a partir de ahí fue todo un poco rodado. A la hora de plantearme mis estudios, desgraciadamente en aquel momento, estamos hablando del año 84, 85, en España, no había una formación, digamos, seria, entre comillas, para lo que es mi profesión. Tampoco es que ahora haya contado mucho de las cosas como eso. Pero bueno, hay algo más. Y gracias a Dios también, en ese momento, mis padres se podían permitir el lujo de costearme unos estudios en Nueva York y aconsejados por el señor Rattig, pues me matriculé en el FIT, en el Fashion Institute of Technology en Nueva York, ahí hice un curso, curso y medio, y luego ahí hice una pequeña trampa. El FIT en ese momento abrió una sucursal en Florencia, que es el Politécnico Internacional, y claro, porque yo prefiero estar yo en Florencia, más cerca de casa, hablaba mejor italiano, en fin. Y me trasladé a Florencia, me dieron el traslado de expediente y ya me quedé ahí. En Florencia me gradué, mientras tanto me iba sacando mi carrera de letras, porque siempre fui muy empollón y me ha gustado mucho leer y escribir, y me quedé en Italia unos cuantos años trabajando para otra gran empresa que ya tampoco existe, que era el Grupo Financiario Tesside, y donde aprendí muchísimo y sobre todo me di cuenta que no me gustaba el pret-a-porter, que no me gustaba la confección en serie, por eso odio que me llamen diseñador, porque no me considero tal. Si buscáis la palabra diseñador en el diccionario, la expresión diseñador de moda como tal tampoco existe, pero diseñador tal cual es aquella persona que proyecta objetos que se fabrican en serie, que es todo lo opuesto de lo que hago yo, con lo cual siempre reivindico la palabra modista, que es lo que realmente define mi profesión. Y bueno, eso es ese paréntesis hablando del grupo, que ahí aparte de aprenderme, aprendí lo que realmente no me gustaba hacer, y ya regresé a Madrid en el 92-93 y empecé con un encargo muy 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 mediático, el de Carla Arroyo Villanova, y fue un traje que me gustó mucho y que fue muy nuevo en ese momento, con el famoso Corpiño Caprile y así hasta hoy. Pero que fue una cosa muy natural, ya te repito, me encantaría tener... Pues me escape de casa y tuve que prostituirme y tal cual, pero es que no fue así, es que fue muy muy natural. El que sí lo tuvo muy complicado, y me abrió el camino, y desde aquí le voy a recordar, porque es un enamorado de Laredo, de hecho a su mujer la conoció aquí, y viene mucho, y muchos de vosotros lo recordáis y le veis y le conocéis, es mi hermano Pascual, uno de los dos gemelos, que él diez años antes que yo, porque me lleva justo diez años, quiso ser fotógrafo. Entonces, claro, pues a mi padre, y también muchos de vosotros os acordáis de él, era una persona muy conservadora, un empresario de corte muy tradicional, con mentalidad muy tradicional, pues de repente en pleno... me apagaba de muy franco, si no fue en el 76, en el 77, que su hijo, uno de sus hijos mayores, pues le dijera, papá, me voy a Londres, que quiero ser fotógrafo, pues ahí sí que se armó la bronca de verdad. Entonces cuando llegué yo, diez años después, y yo quería ser modista, pues él ya estaba curado de espantos, y no le sonó raro. Y mi hermano Pascual sí que lo tuvo más duro, y él sí que tiene así anécdotas de estas, de pasar hambre en Londres, y esas cosas que le encanta contar a él, que tampoco son verdades. Pero bueno, pero yo lo tuve relativamente fácil, y desde aquí, hasta mi hermana, hasta mi tía Carmen, pues agradezco a mi familia, que tan unida está este pueblo, por el apoyo que he tenido siempre, por parte de ellos, y que sigo teniendo. La siguiente. Bueno, Eva es clienta y ya amiga. Además, en nuestra página de Facebook, desde el taller, están todo el rato escribiendo cosas, así que le doy las gracias también, personalmente. Bueno, es que tengo profundidad, y ahora no hay alguien que tal vez, y es evidente. Yo tengo dos preguntas. La primera es, saber cómo no te has enviado salud, por qué sigues con los pies en el suelo, otros moditos van en el higo, total, de cual, y tú sigues siendo tú, todos chiquis la otra. Y la segunda es, ¿cuál es tu secreto para que todas nos estamos preincesas? Uy, Dios mío. Eso yo no lo puedo contestar, sería muy presuntuoso, Eva. ¿Cuál es tu secreto y cómo conseguirte tu equipo lo conseguir? Y daros las gracias a Mara. No, hombre, a vosotras. A ver, la primera pregunta es fácil de contestar, en el sentido que, bueno, eso es muy subjetivo. Pues ya ha habido una química fenomenal con vosotras y normalmente es lo que se intenta. Para muchas otras personas, pues oye, les preguntáis por mí, no hay un gilicollas, o sea, que eso es muy subjetivo, Eva. Que sí intento tener una actitud normal y sí, porque no me parece justificada a veces la tontería, entre comillas, que hay en mi profesión, y que es verdad. Sinceramente, si es que al final pues hacemos ropa, si es que somos postureras, no somos otra cosa, no estamos ni salvando el mundo de la crisis económica, ni operando a corazón abierto, ni bajando a la mina todos los días jugándonos la vida. Al contrario, tenemos el privilegio de dedicarnos a algo que nos apasiona, que es algo precioso, con lo cual es que yo como voy a ir mirando por encima del hombro, al contrario, que no tengo más que dar gracia y estar agradecido a la vida, a mi familia, a mis clientas, que me mantienen y que me pagáis y que gracias a vosotras puedo seguir haciéndolo cuando os gusta. Entonces, bueno, pues, ¿me mantengo con los que es en la tierra? Sí, sí, yo en ese sentido soy bastante Sancho Panza, soy bastante realista, no... precisamente porque empecé muy jovencito y desde muy jovencito gracias a estas experiencias con Ratti y su equipo conocí muy de cerca pues todo lo que deslumbra de nuestra profesión, pues el mundo de los desfiles, de las pasarelas, de esas grandes fiestas que se hacían en Gomo, que se hacían en Roma, en París, en las semanas de alta costura, pues llega ya un momento que, sabes, que ya me lo aprendí eso, ¿no? No... me interesan más otras cosas. El mundo de la moda es muy falso, es muy efímero. En este momento es quizás de los... de las industrias, porque esto es una industria con mucho respeto de nuestros gobiernos, tanto de un bando como de otro que se empeña en denominarlo cultura, no es cultura en absoluto, es un negocio de los más duros que hay y cada día más, de los más duros y de los más mezquinos con la vida del juego implacable. Con lo cual, pues, o sea, a mí no soy nada mitómano, en mi profesión también hay mucho mitómano, yo, en ese sentido, lo enlazo con tu segunda pregunta, os trato a todas como princesas o os trato a todas como personas, como seres humanos, un trato cordial e intentar que la que esté mi probador sea quien sea, pues, sea más contenta y guapísima y que de ese encargo me lleguen otros 40 porque es de lo que vivo. Entonces, no... en ese sentido intento, pues, tener un trato normal y corriente, pues, como el que tienen las personas civilizadas y educadas, no considero que el hacer traje sea algo por el que la gente se tenga que desmayar al contrario, para nada, por lo tanto. No sé si he contestado, no sé si he contestado ahí. Más preguntas. A mí me gustaría que nos contara por qué le indicas la palabra movista, aunque lo has hecho... Uy, mira, esa pregunta, espera, voy a poner los papelitos porque la tengo preparadísima. y la otra. Yo te he oído porque, no, ya no se ha ido un día a la onda pero yo creo que afortunadamente es un acierto que nos lo contara. A ver, porque esta es una pregunta que tiene Migan y me hace mucha discusión que me la preguntes. Mira, para empezar, diseñador de moda es un anglicismo. Aquí me pongo pedante y salgo, saco a relucir mi titulito en literatura por la Universidad de Florencia. Es un anglicismo para mi gusto bastante cursilo. en los años 80 con la famosa movida y la transición en el que España pues se tenía que reinventar y quitarse pues un montón de polvo de encima y de tal. Bueno, pues había una serie de cosas que se tenían que llamar de otra manera la famosa frase de del gato pardo que nunca me acuerdo cómo se llama el autor. Es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Entonces, con mis benditos compañeros modistas de aquella época la palabra modista pues comodisto que ya ahora luego hablaremos del sistema no les gustaba tenía unas acepciones antiguas que incluso con una serie de connotaciones y hasta políticas que a ellos me les hacía gracia y vieron un poco cómo se llamaban a sí mismos los de fuera. En Italia se llaman a sí mismos estilisti estilistas esa palabra en España ya la habían cogido los peluqueros porque ya no querían llamarse peluqueros querían llamar estilistas entonces estilista no podía ser. En Francia habían utilizado el término creador y entonces eso aunque a veces se utiliza yo creo que les pareció un poco fuerte porque aquí la palabra creador pues igual es que tenían problemas con el arzobispado por llamarse creador entonces tiraron al idioma inglés y tradujeron literalmente la expresión fashion designer es decir diseñador de moda pues para mí es un anglicismo muy hortera y muy cursilón la palabra modista viene perfectamente definida en el diccionario ahora leo la definición exacta y pertenece a esa heroica y honradísima familia de las palabras castellanas que acaban en ista que denotan profesión talento tendencia a ver es que aquí hay un montón de gente que acaba en ista su profesión dentista taxista pianista periodista atletista en fin os animo electricista hay un montón y es una familia maravillosa y me siento muy honrado de pertenecer a esa familia ¿qué sucede con el caso de modista? no sé muy bien por qué la real academia de la lengua en esas cosas que a veces tienen que a veces son seres humanos también tienen sus pájaros y sus lunas es la única palabra de esta familia acabada en ista en la cual se acepta el masculino entre comillas porque ista no tiene género un poco para diferenciar modista un poco en plan despectivo entre comillas es un poquito machista en mi opinión mira otra palabra en ista porque es como que modisto es más y modista es la modistilla es un poco una chorrada como si periodisto es más y periodista es periodistilla que es una gilipollez pero desgraciadamente la real el diccionario de la real academia que tengo aquí las fotocopias lo acepta como acepta tantas otras barbaridades que acaban de aprobar pero bueno ellos sabrán cuando el castellano esté moribundo pues nada dejaremos todo dicho esto yo aunque esté aceptado el término modisto yo siempre reivindico la palabra modista y paso a leerte la definición bueno primero te leo la definición de ista mira ya la edad así que me siento por lo demás mira adjetivo que habitualmente de la señora de ista y suele significar partidario de o inclinado a te voy a poner ese ejemplo y luego designa generalmente a la persona que tiene determinada ocupación profesión u oficio ese es el sufijo ista luego vas al término modista y dícese de aquella persona que tiene por oficio fabricar o construir o crear prendas de vestir dícese de la persona o sea personas son todos mujeres y hombres ellos son una persona por lo contrario luego un poquito más abajo te habla de modisto y dice bueno pues es el hombre que hace lo mismo que se dedica a fabricar a crear a vender ya te digo es el único caso y luego vas a la expresión diseñador eso sí que francamente me horripila estaba por ahí el carricoche anunciando tal no me hace papel diseñador y ya está me caches el Sergio no me ha hecho caso pero bueno paciencia una más diseñador mira te leo exactamente lo que dice diseñador diseñadora persona que diseña aquí persona que diseña podemos ser todos porque quien no diseña cuando está el teléfono y hace un garabatillo a ver quien no ha diseñado ahora en su vida es que es absurdo y luego ya si vamos a la palabra diseño diseño como tal proyecto plano luego concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie pues bueno el diseñador de moda podría entrar ahí pero bueno no es lo que yo hago porque yo no fabrico en serie eso creo que lo sabéis todos y que con el vídeo ha quedado más que claro con lo cual llamarme diseñador de moda ya no es que a mí me guste o no me guste o que lo encuentro una pusilada que lo es es que no define lo que yo hago la palabra que define mi profesión es modisto en el peor de los casos o modista que para mí es la palabra correcta perdonad por esta conferencia tan petarda y pedante me alegra mucho que me hayan hecho esta pregunta ¿te ha quedado otra? mire perdona siguiendo con eso es la misma pusilada que a los cocineros de toda la vida es una profesión honestísima y que además en Cantabria destacamos precisamente por eso pues últimamente les da por llamarse restauradores y yo digo me van a poner un cuadro o un marco con pan de oro en el plato bueno a mí es algo que me pues ilusionaba ser restaurador pues me parece fenomenal pero vamos yo para mí restaurador es el que restaura una obra de arte no el que me pone un buen pincho de tortilla por cierto los de Laredo siguen siendo los mejores de España no sé lo que las tortillas aquí pero lo siento pero es así espera estaba primero atrás el de azul hola hola durante la presentación en la referencia que han hecho a tu participación con una de las personas de poder o de la monarquía me ha hecho recordar un caso similar hace muchos años que tuvo otro bodista español como fue Valenciaga con el caso de la nita de Franco y esto me lleva a preguntarte con Maricarme Martínez Bolívar esto me lleva a preguntarte o me gustaría saber aunque me has dicho que no eres de mitos con qué otro modista del pasado grandes nombres conocidos para todos te has sentido más próximo o te han gustado sus líneas o te han inspirado gracias qué pregunta madre mía con muchos es que tú mismo me has dicho es que en ese sentido por un lado no soy nada mitómano por otro lado soy muy curioso entonces en ese sentido pienso que de de cualquier trabajo se puede aprender algo mira cualquiera de mis compañeros entre comillas o así un poco petardines entre comillas y disculpas pues diría mi ejemplo mi tal es Valencia y se les llena la boca con Valencia aunque pobrecito don Cristóbal se debe estar revolviendo en la tumba por la cantidad de gilipolleces que están diciendo a su costa que era la primera que le llamen diseñador cuando vamos o sea yo creo que cada vez que lo oye desde el cielo la que le llaman diseñador es que con ese mal humor suyo vasco que lo tenía que lo tenía vamos debe estar cagándose de todos los muertos de todos con perdón porque además si releeis las hemerotecas de la época vamos es que jamás jamás se le llamó a esta persona a don Cristóbal diseñador en los años 50-60 se le llamaba modistos a lo mejor creadores pero desde luego nunca diseñador entonces lo normal es que yo te dijera Valenciaga dijera cuatro tonterías sobre Valenciaga y quedaba como como todos pero no es así Valenciaga me gusta por supuesto investigó mucho su carrera tengo alguna pieza en mi colección y te voy a decir una herejía Valenciaga era un magnífico magnífico sastre la sastrería de Valenciaga es inigualable como hacía en las prendas de manga creo que nadie las ha superado en el flu en la fantasía lo que nosotros llamamos el flu el cóctel la gasa el traje bonito drapeado esos trajes femeninos que a todas os encanta llevar ahora ahí Valenciaga pues que quieres que te diga a mi no me gusta lo siento es una herejía me voy a dar ahora con el cinturón lo digo aquí en público pero creo que había otros creadores españoles que estaban a la sombra ahora que han quedado olvidados por este mito gigantesco que también se ha utilizado con otros fines a menudo políticos nuestros benditos vecinos que están aquí a unos kilómetros pero que había creadores españoles a su mismo nivel o incluso en algunos aspectos mejores como el grandísimo Pedro Rodríguez del que nadie se acuerda que acaba de haber una exposición maravillosa en el museo del traje y yo tengo piezas de Pedro en mi colección y te aseguro que son unos bordados espectaculares y con un toque femenino con un un algo pero en sus trajes de noche que para mi gusto valenciaga no lo tenía y luego la mejor de todos los de su generación fue una mujer que precisamente por ser mujer en aquella época pues ser mujer todavía pues era un handicap pues no tuvo el alcance mediático que pudo tener Pedro Rodríguez o por supuesto valenciaga que se fue a París que era Flora Villarreal que no sé si alguno de vosotros sabe quién es Flora fue la que hizo el traje de novia de la primera boda de Cayetano que la lleva tres el primer traje de novia lo hizo Flora Villarreal era una magnífica magnífica modista de la vieja escuela y con una precisión técnica y con unas proporciones impecables que estoy hablando de España luego del extranjero hay muchísimos muchísimos nombres yo os animo a que descubráis la obra y el trabajo de Charles James que es un inglés que sobre todo trabajó en Estados Unidos en Nueva York en los años 40 y 50 que fue un absoluto virtuoso de patronaje se adelantó al new look de Dior en casi 5 o 6 años y he tenido oportunidad de ver el legado de su musa de Mary St. Rogers en el Brooklyn Museum y en el EFA y en mi escuela tenían varios trajes suyos y son vestidos impresionantes y luego hay otro otro creador modista en su caso incluso podemos usar la palabra diseñador que era Gilbert Adrian que fue el gran mago de los vestuarios de Hollywood de la Edad de Oro fue el responsable de la imagen de Greta Garbo de Joan Crawford y cuando Joan Greta Garbo se retiró creo que en el 40 en el 41 en su última película con la mujer de las dos caras Adrian también se salió del cine y fondó su propia marca su propia empresa su salón en Los Ángeles y fue el gran gran creador de moda en Estados Unidos en los años 40 como no hubo moda europea por la guerra es en ese momento cuando nace la moda americana que ahora todos padecemos con que el McLean la flore Dona Karan la moda americana nació ahí nació con Adrian en aquellos años de autarquía por la guerra y Adrian fue uno de los y ha sido uno de los grandes grandes creadores del siglo XX y desde el cine desde la pantalla influyó en el trabajo de todos los demás las famosas sombreras que definen la silueta del final de los 30 y de los 40 él se las inventó entre comillas para Joan Crawford que ya estaba muy acusajada por sus hombros de nadadora y él le dijo cosa que yo a veces digo a mis clientas no intentes disimular un defecto que como no te cierre los hombros poco hay que hacer lo que voy a hacer es exagerarlos entonces no solo nos los disimuló sino que le puso las famosas sombreras años 40 que todos asociamos con Joan Crawford y creó una moda y un estilo que es el de los años 40 con esos hombros cuadrados que luego resucitaron en dinastía que por cierto el figurinista el estilista de esa serie Norman Midmayer acaba de fallecer hace dos o tres semanas pero vamos la gran la gran la gran la gran creadora y la madre de todos nosotros y la responsable de que hoy la mayoría de las mujeres vistan como vistan y de la estética moderna y contemporánea y un monstruo a nivel profesional y a nivel personal es Coco Chanel desde aquí también os animo hay muchísimas biografías todas son bastante correctas y os animo como lectura de verano en vez de leerlos estos libritos absurdos de la polilujo de Daniel Estilita que es un monstruo de apura que os hagáis con una buena biografía de Coco Chanel porque se lee como una novela de aventuras y es una vida apasionante con sus luces su sombra porque la última biografía que se ha publicado pues desvela un poco su colaboracionismo con los nazis de hecho su amante final pues era un nazista de pies a la cabeza por eso se tuvo que exigir en su hija en fin pero bueno como todos los grandes genios pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero es el gran gran punto de referencia y en ese sentido creo que en Carla Berfil ha encontrado un más que digno suceso ¿Alguien? Bueno primero de todo gracias que estás aquí que estás tan cercano y 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 que estás tan cercano que te graban en ese sentido bueno yo lo he presentado antes quería hacerte una pregunta y lo he dicho como cada vez diseñado en la primera y creado un pequeño taller que me preparo como te he contado quería que me digas un proyecto bueno para mí y para todas las personas que estamos buscando en este mundo que está tan feliz y ahora y bueno que está tan importante que te he estudiado y como a los que están sus vecinos están ahí y entonces bueno que te he hecho un proyecto y una pregunta que es que ¿cómo ves el panorama de jóvenes diseñadores en España? ¿cómo ves el futuro? a ver porque son muchas preguntas a ver cómo te las contesto en primer lugar a ver sin ánimo de ofender a nadie lo de jóvenes diseñadores yo las etiquetas las he odiado siempre o sea es como jóvenes diseñadores diseñadores o diseñadores de Peñaranda de Bracamonte diseñadores mancos de no sé dónde pues no hay gente buena y gente mala punto hay gente buena muy joven y hay gente mala muy mayor si es que no hay maldictinción da lo mismo en cualquier profesión da lo mismo ser joven mayor de mediana edad hombre mujer gay homosexual lo importante es ser bueno punto no hay maldictinción que esa es como lo de es que te haces alta costura baja costura media costura si queda lo mismo si da igual lo importante es que un traje sea bonito y siente bien que lo hacemos artesanalmente en un taller como el mío pues bueno estará mejor rematado los materiales serán por supuesto mucho mejores pero también hay cosas de low cost que son prendas maravillosas y que de repente te ves en el espejo y está estupenda esa manía que tenemos ahora en la sociedad de hoy que es un poco como en el facebook te he etiquetado es que etiquetamos todo pues es que hay que ser un poquito más un poquito más amplio de miras entonces de los jóvenes diseñadores pues el futuro para todos que me incluyo yo que no soy joven tengo 45 años pues que quieres que te diga pues está bien jodido para que nos vamos a cañar nadie nos va a regalar absolutamente nada lo sabemos todos que acabamos de hacer la declaración de hacienda o sea que que te voy a contar pues trabajar 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 y trabajar y las vacas gordas pues se han terminado y la sopa boba pues se ha terminado y y esforzarte y y estar al día y estudiar y reinventarte y y devanarte los sesos y y y espiar a la competencia y ser el primero y adelantarte y si hay que robar una idea pues se la roba o sea es que es así es que que es que te diga es que no hay otra desgraciadamente el dinero es poco cada vez va a haber menos siempre habrá un poquito siempre siempre luego las mujeres pues son muy vanidosas con perdón no quiero ser misógino pero es verdad y frente a un algo bonito pues siempre siempre se autopsisan a sí mismas para dejarse un poquito para comprarse algo que les gusta siempre y de eso vivimos todos nosotros tú que haces tocado yo que hago que hago vestido entonces precisamente como el dinero va a ser menos y pues hay que luchar con unas siguientes para que tu producto sea el mejor de la plaza y te lo compren a ti en vez de la de al lado eso mira que he tenido el privilegio porque es un privilegio de estar dos veces en mi vida con don Amancio Ortega que es después de Cocosone mi héroe particular y bueno pues en una de las conversaciones tal pues te quieres hacer un poco el interesante y le haces pues la pregunta gilipollas le digo ah pues don Amancio y tal ¿cómo es el mercado? ¿cuál es su competencia? pues pensando que me iba a decir pues H&M mango blanco me miró como se puede mirar a una cucaracha rastrera que va por el suelo y me dijo Caprile competencia es absolutamente todo porque lo que no me compran lo que compran en otro lado no me lo compran a mí y es así es que es así para ti tu competencia ahora mismo es Philip Tracy porque si una señora de tu ciudad que no sé dónde vives va a Londres y se lo compra en Philip Tracy ya no te lo va a comprar a ti esa es la mentalidad que tienes que tener si tú piensas que tu competencia es pues otra niñina que abre el taller a tu lado pues nunca vas a avanzar no sé si me explico tu competencia es Philip Tracy ahora mismo y más en este momento en el que a través de internet desgraciadamente pues todos tenemos acceso prácticamente a todo o sea que cuando me lo dijo don Amazio fue hace ya casi 10 años que internet no estaba tan desarrollado como ahora y ya a mí me impactaron esas palabras y hoy más todavía ahora mismo la competencia es todo el producto que le compren a otro me da igual quien sea y lo que cueste no te lo van a comprar a ti porque ya esa necesidad que tenía esa persona ya la ha cubierto que con Philip Tracy se van a gastar 3 millones de euros y contigo 3 mil pues es un défil y que pero el caso es que esa necesidad que tenía esa persona esa consumidora ya la ha cubierto no sé si me estoy explicando entonces creo que te he contestado un poco a todo en este pequeño speech hola me llamo gracias por la parte de esta tarde de la fotografía te quiero hacer una pregunta por tu trabajo que ha funcionado en nuestro pueblo que es la de alguna vez en tus inicios o bueno en tu vida profesional de modista te has inspirado en las obras del anedo de la playa para algún diseño bueno, no, bueno quizás sí bueno, dicen no lo sé dicen, dicen no, no lo sé pues mira uno de los primeros trajes que yo hice cuando llegué a España en el 93 justo pues mira Carla Roleviano se casó en julio y en septiembre de ese año se casó aquí en Laredo en la colegia de Santa María mi prima Raquel que por cierto es nieta de un alcance de Laredo de Chilín de la dehesa y bueno pues hicimos una falda con unas jaretas así como irregulares muy bonita y tal y bueno pues la gente del pueblo que lo vio y su abuela Angelines y tal pues dijeron ay pues ha inspirado en las obras de la playa de la ley pues bueno pero vamos que no yo es que en ese la vez de interrumpar en ese tipo de cosas y en eso sí que me identifico mucho con con Chanel que otra vez repito os animo a que leáis su biografía todo ese discurso toda esa poesía costurera como la llamaba Chanel sobre que está alrededor de nuestra profesión bueno hay veces que leo cosas en los periódicos que opinan sobre mi trabajo y digo mira pues igual tienes razón pero vamos es que ni se me había pasado por la cabeza conscientemente no me duele decirlo pero no pero no por no la haría en concreto sino que yo al no hacer colecciones de preta porter en los que sí tiene que haber un tema una inspiración precisa mi trabajo es de tú a tú con la clienta mi fuente de inspiración principal es la persona que tengo delante eso es fundamental pues si es bajita pues que parezca más alta si es bajita que parezca más delgada si tiene un cuello pequeño que parezca a dolly hairpool si tiene una cadera importante esa es realmente la fuente de inspiración como digo yo mi profesión cuando está bien hecha es la cirugía plástica la más indolora muchas veces la más barata y sobre todo la más divertida que existe porque usas bien los tucos de tu profesión pues puedes conseguir muchísimo entonces yo inspirarme en cosas concretas para trajes determinados no que aquí esto es como una batidora que vas cogiendo de aquí y de allá y eso por supuesto pero decir no en una temporada tal todos mis trajes de novia se inspiraron en los atardeceres en la punta de la ballena cuando era pequeño pues no eso no es así no bueno la publicación que existe en una revista dedicada a las novedades que había tenido algo un poquito de gran y valena de verdad impresionante y todavía la guardo como colección de mi trabajo impresionante por el traje de Raquel dice sí sí ahora que lo dice recuerdo que en algún artículo y tal inspirado en las olas y entonces digo pues me has hecho recordar que sí que bueno que se mueve ay pues parece el movimiento de las olas de la playa y tal y digo pues mira que bien pero vamos que no que no que bien que luego recuerdo ahora sí debo decir que sí que mi prima estaba realmente guapísima que tía estaba espectacular también era una chica muy guapeta muy de la tierra porque muy de aquí sacó más de la familia de la dehesa que de nosotros pero muy muy guapa pues yo creo que bien yo creo que bien hombre de repente te llegan una foto tal y dices dios mío pero yo creo que bien porque en ese sentido como yo nunca he pretendido ni me he interesado ser el más moderno del barrio porque no respeto muchísimo a los compañeros que que me intentan investigar cosas nuevas y tal pero a mí eso no 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 me interesa me interesa más que una mujer pues esté guapísima ese día impresionante y al final los elementos los truncos para conseguir eso sabemos todos muy bien cuáles son entonces pues en general es un estilo que ha evolucionado muy 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 lentamente porque porque al final pues los ingredientes con los que cocina más o menos son siempre los mismos entonces yo creo que en general bastante bien lo que sí noto cuando reviso ahora porque igual hacemos alguna cosita de cara a los 20 años pues algo en la página web o en fin estamos pensando algo pues al ver reportajes antiguos y fotos antiguas y tal en lo que sí han envejecido es el tema de lo que ahora llaman el estilismo no me gusta mucho la palabra pero bueno lo define bastante bien los peinados los maquillajes el tema de los zapatos ahí sí que notas que han pasado 20 años pero el traje en sí si te abstraes un poco de lo que le rodea pues vamos de hecho el primer traje mediático que yo tuve fue el de Carla Ruella Villanova pero el primer traje de verdad fue el de Paloma López Martínez que tú ves ahora las fotos para mí claro la peino pero buenísimo Leonardo que ya ha envejecido y claro ahí también se nota es un peinado que no ha pasado de moda para nada o sea que creo creo que que sí que envejece bastante bien pero vamos que 20 años es mucho y es poco también habría que esperar un poquito más pero eso no es culpa nuestra bueno yo el primero que no me dedico al hombre mi segundo que ahí yo creo que la culpa es más de nosotros porque no desde ahora los códigos un poco de la elegancia y de la silueta y de la indumenta de la masculina es que ya prácticamente en el mismo sitio pues de la de la filo él era de 130 a 140 años que se dice pronto yo creo que el hombre en ese sentido es más perezoso más brutote es que es verdad que los hombres no tienen nada con las mujeres eso es así eso es así no os digo ni que sea bueno ni que sea malo las mujeres de una manera y los hombres de otra a las mujeres pues les gusta cambiar cambian mucho de opinión o no dudan mucho por la mañana que sale una cosa a la hora de comer otra con la noche otra distinta cambian les gusta la novedad les gusta eso por eso la moda de la mujer ha evolucionado tanto y el hombre pues no oye ¿para nosotros nos queda bien un vaquero? pues déme 30 y ya está ¿es así o no es así? entonces la culpa no es no es no es nuestra como como modistas o como creadores de moda entre comillas es nuestra yo como hombre y en ese sentido pues incluido a todos los hombres que hay en esta sala creo que ahora un poquito igual se se empieza a mover un poco en ese sentido pues toda la liberación del movimiento gay y tal bueno pues creo que un poquito está poniendo su grano de arena pues determinados colores por ejemplo que antes eran impensables pues ahora lo vemos pues un azul chillón he visto a uno por ahí antes un rosa mi padre no hubiera puesto una camiseta rosa ni harto de vino y ahora veis a un señor de 60 años tan pancho con su camiseta rosa con furrito pues mira me alegro mucho pero pero el hombre en ese sentido le cuesta más es que es es que es otro mercado otra gran diferencia por ejemplo los hombres son mucho más fieles a las marcas que las mujeres las mujeres con perdón y no me lo toméis a mal las mujeres se infiel por naturaleza perdón he dicho perdón perdón infiel a las marcas es muy raro que una mujer sea fiel a ver vais al cuarto de baño de una señora a su tocador y que puede haber 30 perfumes distintos 20 25 15 y el hombre igual tiene su varón dandy de toda la vida que se compró el servicio militar y de ahí no le saquéis y su mujer bueno no lo dijo pero que otro varón dandy que se ha quedado un poco antiguo es así o no es así es que son dos mercados totalmente ya ves que hablo en términos de industria y de negocio que es lo que es nuestro mundo no tiene nada que ver ni con la cultura es otro target totalmente diferente luego si está mi aspecto como figurinista para sobre todo para teatro que es lo que puedo compaginar con el taller y ahí sí que tengo claro que de estirar hombres por supuesto y quizás es donde me esfuerzo más y los figurines que más han gustado en estos años de carrera como figurinista han sido los de hombre pero como me noto más flojo pues me esfuerzo más eso me pasa a todos en aquello que vamos más cortos pues nos esforzamos más y nos salen las cosas mejor y en mujeres a veces voy un poco sobradito y me traigo patas hasta el fondo pero bueno yo también eso hay que decirlo entonces ahí sí que he vestido a muchos hombres y es fenomenal pero pero en la vida de todos los días no no me llama tanto la atención aparte que son profesiones distintas técnicas diferentes las proporciones son otras hay una serie de materiales de datos que no se pueden utilizar o no se deben o no estamos acostumbrados nosotros a que los utilicen en nuestra ropa eso es otro momento de nosotros pero bueno ya es pensado lo mismo un día pues empiezo a tener una línea de corvata no lo sé no te podría decir por algún momento yo quería preguntar si te dejo y te conozco desde muy pequeño y creo que te digo que coleccionas por set sí sí de hecho se ha expuesto ella en Madrid y a eso te puedes inspirar en vestidos como el de la 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 vamos no es que no no a ver no es que me inspire el corsé digamos ha sido uno de los elementos de mi estilo ha sido una de las cosas más reconocibles más más fetiche y vamos lo digo abiertamente no me da ningún impudor al principio de mi carrera hubo dos que los copié literalmente los reproduje los desmonté me enteré cómo era el patrón vi cómo estaba construido y lo volví a construir un poco como los chavalines que son aficionados a la mecánica que cogen un coche desde el de guacén lo montan y tal para ver cómo estaba construido aquello lo enlazo con la pregunta anterior el corsé o una estructura que moldee el cuerpo de la mujer pues es uno de los trucos que tenemos los buenos modistas porque a quien no le gusta parecer un poquito más delgada y estar siempre recta el día de la boda de tu hijo a quien no a ver que levante la mano la que quiere ir así con toda la molla afuera a ver a quien le gusta ir así por qué no tengo razón tengo razón tú que acabas de ser madrina sí no 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 entonces sí vamos más que inspirarme es que bueno es una técnica que me esforcé en aprender porque cuando haces traje esa medida pues claro pues es que es uno de los trucos es como si yo que sé pues el médico pues aquí de primeros auxilios en la red pues tienes que aprender a hacer una callola porque se rompen las piernas de la playa o a tratar quemaduras del sol no es que me inspire en el que es uno de los elementos básicos creo en mi profesión el empezar por una estructura interior llamarla corsé llamarla foundation llamarla corsélete llamarla como quieras que moldee el traje y a partir de eso ya empiezas a construir tu vestido que eso es la gran diferencia con las nuevas hay un poco la evolución de cómo está yendo ahora la moda como vestimos la gente últimamente pues vestimos de una manera muy horrorosa muy fea y no hay nada que nos llame la atención y se está sustituyendo porque realmente ahora más que lo que llevas encima en las nuevas generaciones realmente lo importante es el cuerpo que está debajo las nuevas generaciones ya no necesitan corsé porque se están matando a dietas y a gimnasios y a tatuajes o sea incluso esa esa no voy a llamar moda pero no tampoco es moda va más allá o sea toda esta invasión de tatuajes que tenemos últimamente en hombres y en mujeres es porque ya es más importante de lo que llevas encima lo que realmente importa ahora es tu cuerpo es la forma de tu cuerpo por eso ya no quizás mi técnica es absolutamente obsoleta de cara al futuro porque ahora claro pues las niñas vienen con cuerpazos y aquí tengo a una que acaba de pasar por el taller y ya no necesitan ese tipo de artilugios porque ahora lo importante es lo que hay debajo de la ropa muchas gracias bueno pues muchas gracias 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 la letra no es que los temblores los temblores no luego es todo mucho más fácil ah porque ahí ya a ver bueno ya mira como todo es mucho más fácil yo quiero preguntarte una cosa ¿crees que estamos perdiendo la buquetería las chicas jóvenes? o sea no estoy hablando que solo nos importe el cuerpo no es de otra manera no yo no creo eso no no porque lo que pasa que son otros códigos Eva que a lo mejor nosotros no entendemos pero a mi por ejemplo pues los piercing me parecen espantosos para mi pero es mi opinión para una niña joven a lo mejor ponerse un piercing aquí o en el ombligo o en otras partes que no voy a nombrar pues es un acto de coquetería de seducción es que son otros códigos Eva y es lógico que sea así porque el aspecto del ser humano pues fíjate desde que el mundo es el mundo pues fíjate si no hemos ido cambiando y evolucionando sí pero es que ahora se sufre de otra manera estas niñas que van una hora todos los días a nadar o al gimnasio o están a dieta constantemente pues también sufren lo suyo o las que se están menos a ver a mi me parece una aberración que niñas ya con 18 o 19 años pidan como regalo de graduación una operación de estética pero la piden eso también es sufrir porque en el fondo se están metiendo en un quirófano o sea es que son no en juzgar esto es bueno esto es malo lo de antes era mejor no es que forma parte todo de pues son la sociedad sabana el mundo avanza y la moda es moda por eso porque si no pues seguiríamos todavía en Atacuerca que está aquí al lado con garrotes y vistiéndonos con los locos entonces pues son otras maneras de sacrificio entre comillas que presentarse ante los demás de una manera adecuada sea la que sea la estética de ese momento cuesta un esfuerzo por supuesto por supuesto que es así ay es que esa mi señora que natural parece y que estilo y tal y una leche hasta otra mora delante del espejo viendo que se pone todo cuesta es un poco volviendo a tu consejo de o sea es que nadie nos va a regalar nada ni la belleza ni que nos vaya a ver nuestro negocio ni vestir bien ni por supuesto que todo cuesta hay que hacer con todo hay que hacer un esfuerzo si te apetece hacerlo y si te merece la pena si no pues no oye no hace tiempo que entendí que con los internets y con tan gracias a Dios tengo un trabajo en el que no me exige el ser un friki de tal y bueno pues no me he esforzado pero el día que lo tenga que hacer pues me tocará esforzarme y mucho o sea es que depende de la compensación de la balanza de las cosas pero claro que que ahora somos coquetos y y sufrimos pero pero de de otra manera o no sufre la niña con los tocotrampos de 15 centímetros Eva me digas que no sufre vamos que yo la veo en Madrid y para mí eso es ser coqueta con la coquetería de hoy a ver me están preguntando siempre las buenas personas un poquito más de fin que no me como a nadie me ha pedido de invo a gente de Facebook y de la podcast de los que no me hagan una cosa con pobres y de la gente de la gente de la gente de las patas de los minutos Yo, por el tanto, soy candidata a tener Facebook, presencia en Twitter, en Twitter, ¿crees que presentar Facebook? La presencia en Internet, absolutamente. Sí, les enganza con lo que te he contestado antes. A ver, yo no lo hago personalmente, pero sí tengo mi página en Facebook, que lleva mi sobrina, que es de aquí, le doy las gracias, que está en Madrid, y digo, bueno, pues tenemos nuestra página web, que la estamos ahora reformando, porque esa sí que se ha quedado antigua. Así que, si no, también de años no, pero diez, sí. Sí, pero sí, sí, hombre, claro, por supuesto, todos los medios que tengas a tu alcance para dar a conocer tu producto y tal, siempre son buenos. Bueno, yo, Twitter de momento, pues está ahí, como todavía no lo he entendido muy bien cómo funciona, pues bueno, pues está ahí. Y también porque tengo un tipo de trabajo, ¿qué voy a tuitear? Pues la señora Manolita Pérez está probando y le queda ideal, o sea, que me parece un poco chorra. Ahora, si tuviera una línea con un producto en serie y más masificada y tal, por supuesto que Twitter es una herramienta fundamental. En mi caso, creo que es más importante tener una web muy completa, que probablemente pues tendrá un blog pues con ideas y con novedades del taller y tal, y luego pues una página de Facebook absolutamente actualizada, el Twitter es más inmediato. Si yo estuviera produciendo noticias constantemente, que no es el caso. Pero vamos, todos los medios a tu alcance y en ese sentido, Internet bien utilizado, pues es de la misma manera que es horroroso, entre comillas, porque ahora la competencia es todo el mundo, pero al mismo tiempo la otra cara de monedas que a ti te puede comprar, es una señora que está en Alarca, en el e-book, vuelve tu stockable y te lo compra. ¿Por qué no? Por lo que hagas ahí, bienvenido, eh, por supuesto. Pues, a ver, Alta Costura China, como entendemos aquí la Alta Costura, creo que de momento no hay, creo, creo. Pero, no, 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 de todas maneras, no, a ver, es que depende un poco de lo que se entienda por Alta Costura, eh. Porque si por Alta Costura entendemos cualquier tipo de taller artesanal en el que se hacen prendas a medida, con un cierto criterio y con un cierto rigor de calidad, como las puedo hacer yo, porque me imagino que las hablan en China, por supuesto. Si por Alta Costura entendemos las grandes casas de París, con estos desfiles, espectáculos maravillosos, pues de momento solo en China creo que no ha surgido nadie a ese nivel. Y le digo una cosa, ni creo que surja, porque los chinos, como todos los pueblos un poquito nuevos ricos, y en ese sentido España también ha padecido eso hace años, y todavía un poquito, lo de ellos no les parece lo suficientemente importante. Entonces, el lujo chino, propiamente dicho, va a tardar, llegará, llegará, pero tardará. Ellos, el lujo, ahora mismo lo están buscando fuera. Para ellos, las marcas que representan el dinero, el lujo, el bienestar, no son chinas en este momento, son marcas internacionales que están en París, en Italia o en Nueva York. Entonces, ese concepto de Alta Costura China para los chinos llegará, por supuesto, pero tardará. Tardará, tardará, porque ellos todavía tienen que quitarse un poco de encima, pues ese complejo un poco de nuevos ricos que tienen. Es un poco como los rusos. Ha habido algún creador ruso que ha intentado hacer Alta Costura desde Moscú, incluso desfilando en París, y no lo ha logrado, porque los rusos quieren que se note que son ricos. ¿Y cómo se nota que tengo dinero? Pues comprándome toda la colección de, yo que sé, de Napoleón Gautier o de Oscar de la Renta. No se compran a sí mismos, porque no lo consideran lo suficientemente importante. Y eso es algo que en España, también parece muy muchas veces, que pensamos que todo lo de fuera es mucho mejor y mucho más glamuroso. Perdona, yo creo que me vas a contestar muy rápido. He leído, aunque yo no leo las revistas del Mujer, más en la peluquería. Bueno, eso es lo que decimos todos los todos y, en fin, vamos a correr el tupido velo. ¿Qué tal va el negocio de la moda ahora? Porque he leído el otro día que hay algunos de tus compañeros que van a visitar su moda. Es que, volvemos a la... Lo enlazo con lo que le acabo de contestar a ella hace unos minutos. Es que depende de lo que entendamos por moda. Es que la moda es un fenómeno... Un trabajo, un trabajo. Es un fenómeno muy amplio. En Moda Rápido en España tenemos, pues desde gigantes de la moda internacional, que es un orgullo que sean españoles, como es el grupo Inditex, como es Mango, como es los dos gigantes de la moda comercial, que son Rosa Clara y Pronovia. Que prácticamente, de cada diez trajes de novia que se venden en el mundo, cuatro o cinco salen de aquí, salen, están firmados o por Pronovia o por Rosa Clara. Entonces, moda es eso. Y moda también, pues es... Pues un pequeño tallercín que está en su casa, como uno que acabo de conocer hace poquísimo en Semana Santa, que estuve con mi hermana mayor, que vive en Écija, ¿te acuerdas que te lo contaba? Pues un señor que está allí en el pueblo de al lado, que viste a las señoronas de la comarca, con su pareja, su perrito, y es tan feliz. Es que es tan grande el espectro, que ahora, que determinados nombres muy mediáticos de la moda oficial española, que aquí lo digo y no me importa nada, hemos pagado todos, todos, porque todos esos nombres mediáticos oficiales de la moda española han estado subvencionados por todos nosotros, porque cualquier pasarela, la de Valencia, la de Madrid, la de Barcelona, la de Burgos, porque ha habido un momento en España que las capitales de provincia no eran tales, con perdón del alcalde, pero es que es así, sino tenían una pasarela de moda, un festival de cine y un museo de arte contemporáneo. ¿Es así o no es así? Esos eran los tres requisitos fundamentales para ser allí. Y ya, bueno, y un aeropuerto, no acuerdo. Si no, el presidente autonómico de turno es que iba el psiquiatra con el Prozac porque se sentía complejadísimo. No era persona, no podía dormir por las noches, sino tenían pasarela de moda, festival de cine, museo de arte moderno contemporáneo y aeropuerto. Entonces, que determinados nombres que han estado apoyadísimos o bien por el gobierno central o por las diversas autonomías, de repente, pues llega la crisis, se acaba la sopa boba, y si nos recortan en medicamentos, ¿cómo no van a recortar en una pasarela de moda absurda que no llega a ninguna parte? Pues claro, lo primero que se deben explicar son ellos. Entonces, bueno, puede ser que lo estén pasando mal, no lo sé. No es mi caso. Yo tengo un negocio, gracias a Dios, muy pequeño, siempre he estado con los pies muy en la tierra, vivo de mi trabajo, de mis clientas, de las cuales están aquí, les doy las gracias, y poco más. Yo de los compañeros cibeleros, como digo yo, pues tengo muy poco trato porque no comparto su manera ni de vivir ni de enfocar el negocio. Entonces, pues, que ahora, pues, no venden o lo que sea. Pues no lo sé, porque es un ambiente que desconozco. Pero claro, cuando me dices, la moda en España, ¿qué tal? Tú puedes decir, pues va a fenomenar, porque Inditex acaba de publicar sus datos y no sé que se ha quintuplicado o ha triplicado, no sé cuántos beneficios han tenido. Y Mango, exactamente lo mismo. Y Blanco, que es otra pequeña firma madrileña, está con una expansión brutal. Punto Roma, que es otro de los grandes milagros español, que a la chita callando se ha quedado con ese mercado de las sesentonas, setentonas, con perdón, las que hay aquí, que encuentran ahí un producto más que digno y más que bonito y más que asequible. O sea, que hay muchas realidades de la moda en España. Luego están los grandes nombres de la moda oficial, que, bueno, pues han llegado los recortes. El problema con la moda, que ahí tienen mucha culpa, entre comillas, los políticos, y le pido perdón al alcalde, es que es muy mediática. Es muy mediática. Entonces, ¿qué se busca? La foto. ¿Qué te va a publicar un periódico en portada? El político de turno atendiendo a unos viejecitos parapléjicos, que es una foto súper triste que nadie va a querer ver, o al político de turno en la primera fila con unas niñas estupendas, medio en pelotas, en el desfile de trajes de baño. ¿Qué es lo que te va a publicar el periódico? Pues el desfile con la niña, medio en pelotas, con el traje de baño. Entonces, pues claro, vamos a apoyar a los desfiles de moda, porque tengo foto, seguro. Y como aquí lo único que cuenta es la foto, ahora, si luego venimos a ver a nuestros abuelos, que tal vez me lo he cerrado, no pasé nada. No sé si te he contestado a la pregunta. ¿Desastre para mí? Sí, tengo... Bueno, hay que preguntar, porque tengo dos que me abonen en la amistad, lo que pasa es que uno trabajó para el otro y yo creo que ahora están un poquito regañados. Pero bueno, una es una firma de Bilbao, además, que lo está haciendo fenomenal, que se llama, la firma se llama Man, y vamos a mí, es un producto que me encanta, y además es que tiene su tienda, su tienda-taller justo enfrente del mío, con lo cual, pues, cada mes pico en algo. Y luego está, pues, su jefe de sastrería, que trabajaba ahí, que en un momento dado, pues, se fue y se me entendizó, que esto es ley de vida en nuestros trabajos, que, bueno, pues, tus colaboradores crecen y llega un momento, pues, que se van de casa, como los hijos. Que es la de Burkijo, que también tiene una tienda o taller maravillosa en Madrid, en la calle Serrano, y, bueno, pues, entonces, pues, me divido un poco entre los dos. Pero, pero, sí. Ahora, siempre compro cosas hechas, ¿eh? Yo ahí admiro muchísimo a mis clientas, y aquí tengo dos. La paciencia que ellas tienen con las pruebas, yo no la tendría. Yo soy estar ahí parado, con un propio que está con el alfilerita, y no sé qué, y levante la mano, y tal, ya, vete por ahí, déjame en paz, y no me lo compro de hecho. Entonces, yo compro siempre, tanto en Man como en Lander, las prendas que ya tienen medio hechas, porque yo para las pruebas no tengo paciencia. que es así, que es un pesado de las pruebas, ¿o no? Uy, eso nunca lo decimos en público. Eso nunca lo decimos en público. Eso nos llamas un día y tranquilamente te damos la información por teléfono. No, no, no. Mi pregunta de los ojos, Valentina, es un poco distinto. Yo tengo dos hechas en la cajadera. ¿Podría yo optar? Pues eso no lo sé. Mira, te contesto de una manera elegante y general. Yo no creo que sea caro. A ver, puesto mucho, es mucho dinero, que es diferente el matiz. Porque luego, como he dicho antes, cuando le daba el consejo a ella, que acaba de empezar, te tienes que estar absolutamente informado a lo que te hace tu competencia, a tu competidor, sea quien sea, yo, de vez en cuando, pues hago mis estudios de mercado y te aseguro que por lo que veo en la calle y me voy a dar nombres y firmas, que sé positivamente, porque conozco a sus proveedores porque me han venido a ver a mí y sé dónde confeccionan, en qué talleres, muchos de ellos, allí en de los mares y te digo, pues luego veo mis precios y digo, ojo, pues es que, ¿qué es que te diga? ¿Qué es mucho dinero? Sí. Que sea... Ya, que sea caero en el sentido peyorativo de la palabra, pues, pues, ¿qué es que te diga? No lo sé, porque son muchísimas olas, ya habéis visto un poco en las imágenes, faltaba mi voz, pero creo que habéis tenido un poco una vista muy completa de cómo se trabaja en el taller, prácticamente es todo a mano, ¿habéis visto cómo iba abordando Patricia una por una ensaltando las piedrecitas? O sea, son muchas, muchas, muchas horas y el traje prácticamente se va haciendo sobre el cuerpo de la clienta. Entonces, ¿qué es mucho dinero? Sí. Que sea caro, de repente dos trajes de preta por té, que rebuscas, rebuscas y está escrito el mail in China porque eso es obligatorio por ley, lo que pasa que tienen miles de trucos, de repente el botoncito de repuesto justo está cosido justo encima, o no, o está debajo de una etiqueta que te pone promoción especial o semana gold finger y justo está ahí el mail in China. Tienen muchos trucos porque es un negocio, entonces, de repente veo trajes que sé que están hechos ahí y con unos precios que digo, ojo, eh, pues, ojo, gracias. Aplausos, Aplausos, que el vídeo si lo queréis ver entero que es realmente muy bonito lo que Lorenzo dice, podéis meterlo en internet, vais a Vimeo, buscáis Enrique Caruncho, que es el fotógrafo, y ahí veréis que Enrique ha hecho varios vídeos y uno de ellos, creo que es en la segunda página, está el de Lorenzo. Os lo aconsejo porque a mí, aparte de las imágenes, lo que transmite Lorenzo en ese vídeo de las influencias de sus padres, lo que él ha aprendido y cómo ha aprendido y cómo ha trabajado es realmente muy bonito. ¿Limeo con V? Limeo con V, sí, es una plataforma de vídeo. Enrique Caruncho, el fotógrafo. Y dentro de Enrique Caruncho Lorenzo, también. Y luego, el de Lorenzo, que se ha identificado la página de la pinta que también es un vídeo. Gracias. Gracias.